Antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo por los pasajes de mi vida que me llenan de emoción fuiste orgullo de mi viejo que lucía en su cadena como un cacho de sus años pegaba el corazón cuantas veces calmó el llanto de consentido currete mi vieja como un juguete decía préstáselo y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj hoy ya pasaron los años se me fue blanqueando el pelo el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar y en el banco prestamista he llegado a formar fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar perdóname hermanos el dinero me quemaba y mientras que blasfemaba para la calle enderecer y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía el viejo te perdonó y llorando me decía y llorando me decía y llorando me decía